Todavía estábamos terminando la cena y ya la hoja ya andaba en las redes, o sea, pero y es cierta la hoja, así fue, porque teníamos que tener un registro y esa hoja la llenaron quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, firmaron y la depositaron en una ánfora y tiene esa información Van Obra, y se quedó de que Van Obra y la Presidencia de la República van a cuidar esa información. ¿Y por qué Van Obra? Bueno, porque no firmaron cheques, sino era la carta, compromiso, dejaron ahí ya sus datos y ya se...